Buenas tardes, es una bendición estar juntos alabando al Señor pero también viene la segunda parte, el Señor nos ministra a través de la Palabra de Dios así es que le invito a que abra su Biblia en segunda de Pedro 1.8 hoy es nuestra última enseñanza de la serie Vida Cristiana Sólida y el tema o el título de esta enseñanza última es precisamente una vida cristiana sólida y vamos a tomar los textos de segunda de Pedro 1.8 al 10 voy a leer, usted me va a seguir allí en la lectura y dice lo siguiente, el apóstol Pedro dice porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás tremendas escrituras para poderlas explicar en su contexto vamos a recordar los versículos que hemos estado estudiando y que nos llevó a la serie Vida Cristiana Sólida y vamos a leer desde el versículo 3 que es el contexto segundo de Pedro 1.3 dice así como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina esto no significa que llegaremos a ser dioses no, eso no es una doctrina bíblica lo que significa es participaremos de la misma calidad de vida que Dios tiene aquí en esta tierra y en la eternidad posteriormente dice habiendo huido de la corrupción o habiendo salido de la vida pecaminosa que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y a partir del versículo 5 yo quiero que ustedes noten como el apóstol Pedro nos enfoca en Dios Dios que es la fuente de todo y nosotros tenemos que seguir la instrucción bíblica dice en el versículo 5 vosotros también puesto que ya el Señor hizo todo lo que tuvo que haber hecho para nuestra salvación ahora nosotros tenemos que hacer algo si es decir que también el cristiano participa no en la salvación sino en que una vez salvos tenemos que trabajar tenemos que esforzarnos para crecer en los caminos del Señor por eso dice en el versículo 5 vosotros también Dios ya hizo lo suyo nosotros tenemos que hacer nuestra parte vosotros también poniendo toda diligencia quien es el que va a poner diligencia Dios o nosotros nosotros por esto mismo dice añadid a vuestra fe virtud quien va a añadir a nuestra fe virtud Dios o nosotros nosotros ese es un trabajo que nos corresponde a nosotros hacer nosotros vamos a esforzarnos por añadir a nuestra fe virtud calidad moral a la virtud conocimiento esto es algo muy importante Pedro nos enfoca en el Señor y habla de lo fundamental que es conocer a Dios nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 3 lo dijo dijo lo mismo que entendió el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles en palabras de Jesús diciendo acerca del conocerlo a Él y es Juan 17 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti Jesús está orando con el Padre dice el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado una vez uno de sus discípulos le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le respondió el que me ha visto a mí ha visto al Padre eso significa que Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre al Padre mismo y Dios está muy interesado en que conozcamos al Padre y a su Hijo eso es fundamental y la única manera de conocer a Dios es a través de la revelación de las Escrituras de lo que Dios mismo habla de Él ahora bien una vez que Él hizo su obra en la cruz y los que hemos creído ya formamos parte de la Iglesia de Jesucristo de entre todos los creyentes Dios en su soberanía escoge a algunos a quienes les encarga el cuidado el pastoreo de la Iglesia que Él compró con su sangre y escoge a los que Él quiere esto no es que yo quiero ser pastor no Él los elige les da el don los capacita por eso dice en Efesios 4.11 y Él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros con un propósito a fin de o para en otras palabras nuestro trabajo como pastores que Dios nos llamó a hacerlo Él nos encomienda un trabajo ¿cuál es nuestro trabajo como pastores? para o a fin de perfeccionar a los santos los santos son los creyentes pero ¿qué significa perfeccionar? la palabra griega que se traduce por perfeccionar es catartizo esta palabra tiene muchos significados muy interesantes entre otros capacitar a los creyentes esa es nuestra responsabilidad instruirlos dirigirlos disciplinarlos en fin todo lo que tiene que ver con el discipulado este es un trabajo que Dios encomienda a los que Él elige en su soberanía para pastorear a sus ovejas o a su rebaño y Dios nos va a pedir cuentas entonces nosotros tenemos que cumplir con el Señor discipulándolos a ustedes enseñándoles capacitándoles guiándoles instruyéndoles dirigiéndolos hacia el Señor ¿para qué? aquí está el propósito mira a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o sea para que ustedes sirvan a Dios sirvan a Dios sean fructíferos y también nos puso dice para la edificación del cuerpo de Cristo para edificar las vidas de los creyentes Pablo decía la autoridad que el Señor me dio no es para destrucción sino para edificación entonces nosotros tenemos que cumplir con la encomienda que el Señor nos encargó dice el versículo 13 nos pone ahí la meta y dice hasta o sea todo ese trabajo tenemos que hacerlo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios wow fíjese la gran responsabilidad yo leo esto y digo ay Señor pues ayúdanos ¿por qué? porque a nosotros se nos da repito la responsabilidad de llevarlos a la unidad a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios o sea nosotros estudiamos las escrituras las desmenuzamos para dárselas a ustedes y ustedes hagan también su parte que es obedecer para que ustedes vivan conforme a la voluntad de Dios y la medida dice lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios conocer a Dios entonces ahí Pedro nos habla de que añadamos a nuestra fe conocimiento importante y sigo aquí en Efesios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo o sea la meta es grande ciertamente no no llegaremos a la perfección aquí en esta tierra sin embargo el cristiano tiene que esforzarse por servir al Señor por ser obediente por añadir todas estas virtudes que hemos estado estudiando para que para no caer eso dijo el apóstol entonces lo que hace Pedro volviendo a segunda de Pedro capítulo 1 lo que hace es enfocarnos en el Señor que lo conozcamos pero luego ese conocimiento que vamos adquiriendo del Señor ahora el Señor nos traza su línea hacia nuestro ser personal o sea hacia ti de manera personal hacia mí Dios transformándonos a su imagen haciendo la obra en nuestro corazón y luego se enfoca en nosotros y Pedro había entendido perfectamente todos tenemos que ir a la fuente pero una vez que obtenemos ese conocimiento tenemos que permitir que Dios trabaje en nosotros porque dice y al conocimiento que hay que añadirle dominio propio o sea es control de nuestras emociones negativas controlar nuestras emociones nuestra hablar nuestras acciones en primer lugar para no ofender a Dios y en segundo lugar para no dañar a nuestro prójimo entonces ven como de lo que se trata el cristianismo es conocer a Dios pero una vez que lo conocemos ese conocimiento tiene que transformarnos porque su palabra transforma y en esa transformación el siguiente paso es desbordar sobre nuestro prójimo el amor de Dios lo están captando controlar nuestras emociones dominio propio una vez un hermano dijo no, no ves que yo soy de mecha corta de mecha corta pues tienes que hacer algo la mecha corta es ¿cuántos no hemos visto los cohetes esos que venden? no las palomitas que les llamamos que traen una mecha pequeñita entonces los encienden y no les da tiempo de explotar les explotan las manos y les destruyen los dedos eso es mecha corta bueno procura que la mecha que tengas de aquí en adelante sea larga porque puede explotar y no solo te haces tu daño sino dañas a los demás así que no es un argumento si la Biblia dice tengo que desarrollar en mi tengo que añadir dominio propio necesito hacerlo porque esa es la instrucción del Señor ahora una vez que Pedro nos enfoca en el Señor que tenemos que conocerlo tenemos que adentrarnos en el conocimiento de quien es Dios porque hace las cosas como hace tenemos que entenderlas y luego y luego asimilar que Dios está tratando con nosotros que nos quiere transformar para después dirigir toda esa obra preciosa que hacen nuestras vidas dirigirla hacia los demás por eso en el mismo versículo 6 dice y al dominio propio hay que añadirle paciencia y la paciencia se tiene con el prójimo verdad con las debilidades del prójimo con los errores del prójimo pero la paciencia nos sirve aún más más allá porque la Biblia también habla que por medio de la fe y la paciencia heredamos lo que el dijo las excelentes y grandísimas promesas tenemos pues que desarrollar esa paciencia para no destruir el jardín de rosas se acuerdan aquel ejemplo del niño que pusimos hace unas semanas que por impaciencia destruy queriendo ver las flores destruyó todo no no sea que nuestra impaciencia destruya a nuestras propias vidas y a los que están a nuestro de alrededor y a la paciencia fíjense como todo se desborda hacia hacia el prójimo pero no deja de ligarnos con el Señor porque a la paciencia hay que añadirle piedad devoción a Dios entrega pero también la piedad tiene el otro sentido que también ya explicamos que tiene nos apiadamos de la necesidad de la otra persona tenemos piedad misericordia del que está en necesidad y pues en lugar de comprar una pasta compramos dos para el que necesite y a la piedad afecto fraternal notan como toda la obra es conocer a Dios número uno número dos Él le hace la obra en nosotros y número tres se fijan como todo se desborda hacia los demás afecto fraternal y al afecto fraternal añádanle amor de lo que habló el Pastor Julio hace ocho días mire en síntesis los primeros cristianos o para los primeros cristianos el cristianismo no consistía solamente en conocer doctrinas no ellos entendieron que iba mucho más allá ellos entendieron que no sólo era conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo ellos lo entendieron perfectamente y no se quedaron ahí nada más con un conocimiento intelectual ellos fueron más allá y entendieron la relación que también debemos de tener con los demás Juan el apóstol lo dijo de esta manera entendió perfectamente el mensaje mensaje que los primeros cristianos asimilaron hasta digamos hasta el siglo cuarto cuatrocientos años después de que Jesús partió los primeros cristianos en esos primeros siglos entendieron perfectamente este mensaje el problema fue que a partir del siglo cuarto empezaron a entrar empezaron a dejar a un lado las escrituras los mandamientos del Señor y empezaron a meterse doctrinas muchas de las cuales que se originaron en el siglo cuarto o a mediados del siglo cuarto prevalecen hasta el día de hoy increíble pero cuando la gente va a la Biblia y empieza a conocerla dice pero entonces aquello que dijeron o que me enseñaron bueno te mintieron eso ha provocado a grandes rasgos que el cristianismo se haya diluido y se tiene solamente un conocimiento intelectual la persona nada más lo conoce de manera intelectual no permite no entregar su vida al Señor no permite que Dios lo transforme y por consiguientes el trato con los demás no es el que Dios demanda ustedes han escuchado esta frase que México es un país cristiano la han escuchado verdad pregunta México es un país cristiano absolutamente no es un país que tiene más de 100 millones de personas que tienen un conocimiento intelectual nada más y hoy en el mensaje cada domingo que van a las iglesias sin embargo al salir no su trato con los demás bueno en primer lugar su trato personal no hay una transformación mucho menos va a haber una un trato y una actitud cristiana ante los demás México es uno de los países donde más gente muere asesinada aún juntando algunas guerras México es de los países nada más hablando de nuestro país de los países más corruptos del mundo México país cristiano absolutamente no culpa quien tiene quien es el culpable los líderes espirituales somos los culpables porque porque se dan enseñanzas pero no se desafía a la gente a que den el paso de obediencia y se quedan en el puro conocimiento intelectual no hay cambio por eso nos tratamos como nos tratamos en ciudades como las nuestras es terrible lo que vemos por eso es que el apóstol Juan que entendió perfectamente el mensaje de Jesús dijo en primera de Juan 2 4 que dijo el que dice yo le conozco ahora yo les pregunto a ustedes cuantos conocen a Dios no les estoy preguntando contesten a ver cuantos conocen a Dios es que saben que ya nos atrapó el Señor nos atrapó porque miren lo que dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él así de claro ahora cuál es el más grande mandamiento ya lo sabemos amarás al Señor tu Dios contra tu corazón todas tus fuerzas pero luego dice este es el primer grande mandamiento cuando le preguntaron a Jesús y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo contigo verdad que eres bien generoso tú te compras unos buenos zapatos pero cuando se trata de comprarle a tus hijos les compras unos pardo o más más corrientitos pues si así somos desgraciadamente entonces el Señor da claramente la explicación de lo que es el primer mandamiento entonces aquí dice si alguno el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos porque en esos dos mandamientos se encierra todo toda la esencia del cristianismo si o no está encerrado en todo lo que Pedro enseñó conocimiento de Dios pero ese conocimiento le añades paciencia afecto fraternal amor hacia los demás ahí está encerrado ahora vamos seguimos en primera de Juan pero vamos al capítulo 4 versículo 20 a ver les voy a hacer una pregunta cuantos aman a Dios respóndanme ya nos agarró otra vez el Señor ya nos pilló como dicen porque dice Juan ahora porque lo dice aquí mire algunos cristianos en las iglesias del tiempo del apóstol Juan ya empezaban a dejar a un lado el trato que Dios demanda hacia el prójimo por eso les escribió y les dijo si alguno dice yo amo a Dios como hace un rato dijimos yo también dije yo amo a Dios todos decimos yo amo a Dios porque se entiende que un cristiano ama a Dios cuantos cristianos hay aquí si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano entiéndase a su prójimo es mentiroso así lo ve Dios si tú le dices yo te amo Señor tú sabes que te amo y luego el Señor te oye y luego ve a tu esposa a un lado y dice no me digas de verdad pues trátala bien o a tus hijos o al vecino o al compañero de trabajo al necesitado no, no, no por favor no me digas eso porque mira lo que dice Juan pues el que no ama a su hermano a quien ha visto a ver voltea todo alrededor ahí están pero en tu casa está tu familia tus tíos tus primos los vecinos todos pues el que no ama a su hermano a quien ha visto hace una pregunta retórica cuya respuesta pues es bien obvia como puede amar a Dios a quien no ha visto yo no he visto a Dios hay alguien aquí que lo haya visto así, así tal y como él es no hay nadie entonces no es algo congruente decir yo amo a Dios y odiar al prójimo ¿por qué? porque no se puede separar ya lo vamos a ver más adelante es totalmente inseparable si yo digo que amo a Dios debo amar a mi hermano dice en el versículo 21 y nosotros tenemos este mandamiento de él bueno los mandamientos son para los cristianos ¿cuántos son cristianos? entonces diga esto es para mí tenemos este mandamiento de él ¿qué? el que ama a Dios ¿qué? ame también a su hermano bueno esto lo entendieron en su esencia más sencilla pero a la vez profunda los primeros cristianos como ya expliqué pero en estos tiempos los cristianos no nos distinguimos precisamente por eso esa es la verdad Pablo el gran apóstol a los gentiles entendió también el mensaje entendió la esencia del cristianismo conocer a Dios transformación pero a la vez relación con los demás y en Romanos capítulo 12 versículo 17 él dijo lo siguiente no paguéis a nadie a nadie mal por mal mira que enseñanza tan sencilla ¿quieren que se las explique? o ahí la dejamos porque es más claro que el agua no puede ser no paguéis a nadie mal por mal pero por si hay alguno como aquel que llegó delante de Jesús y le dijo ¿y quién es mi prójimo? ah no sabes quién es tú no explícame bueno mira un samaritano un hombre descendía de Jericó entonces unos ladrones lo golpearon y lo dejaron medio muerto pasaron uno y le explica toda la parábola del samaritano ¿quién fue el que hizo la voluntad de Dios? el samaritano ¿por qué? porque tuvo misericordia de su prójimo ve y haz lo mismo le dice entonces si alguno no entendió bueno le voy a dar nada más con un ejemplo no paguéis a nadie mal por mal es un ejemplo bien sencillo tu vecina te echa la basura ahí en tu banqueta pues no se la regreses ¿entienden eso o no? que profundidad ¿no? no pues recógela recógela porque si tu se la regresas luego te va a aventar huevos ¿y que? ¿tú le vas a aventar uno de avestruz? no mira lo que dice lo que dice Pablo ahí en el mismo versículo 17 procurad lo bueno procurad aquí esta palabra nos da la idea de que existe la posibilidad de reaccionar igual que ellos por eso dice procurad ustedes procuren lo bueno delante de todos los hombres y todos los hombres están incluidos los buenos y los malos las buenas mujeres y las malas mujeres nosotros estamos llamados acuérdense a seguir las pisadas de Jesús donde el pisó nosotros tenemos que pisar acuérdense de eso eso Pedro mismo lo dice en su carta ahora vámonos al versículo 21 Romanos 12 a 21 porque Pablo que entendió perfectamente el concepto que Pedro estaba enseñando él sigue abundando sobre eso cristianismo es conocimiento de Dios transformación personal y luego una relación conforme Dios quiere dice Romanos 12 a 21 no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal no seas vencido mira la lucha es de todos los días todos los días tenemos oportunidades de hacer el bien o de hacer el mal si nosotros hacemos el bien estaremos venciendo el mal pero es una lucha hermanos es una lucha cotidiana de todos los días por eso la Biblia nos nos instruye que velemos de que estemos bien atentos a como se desarrollan las cosas alrededor de nuestra vida no seas vencido de lo malo pregunta puede un cristiano ser vencido por lo malo claro que si sino para que está ahí la cosa para que está lo que dice ahí no seas vencido de lo malo está implicando que un cristiano puede ser vencido si no la instrucción no tiene sentido verdad lo dice porque existe ese riesgo ese peligro de que un cristiano se ha vencido por la envidia se ha vencido por los celos se ha vencido por la avaricia se ha vencido por lo malo y la instrucción apostólica es si no vence con el bien el mal aquí habla de conducta vencer con el bien el mal fíjense que el lenguaje que usa Pablo es el de dos luchadores si habla de vencer habla de de aplicar fuerza este Pablo utilizó muchas metáforas y muchas de sus enseñanzas estaban plagadas de de referencias respecto a las competiciones olímpicas en este caso porque todo el mundo estaba al tanto de eso entonces cuando él usa ese lenguaje se les está diciendo a los cristianos en Roma miren así como una lucha entre dos luchadores de lucha greco-romana que en cuanto se miran los dos ahí están para luchar y uno de ellos sale vencedor y lo que está diciendo Pablo es procuren vencer porque si no vencen serán derrotados entonces antes de hacer cualquier acción piénsalo y di esto es bueno o es malo entonces tú vas a porque el Espíritu mora en nosotros y el Espíritu te va a decir es que es mala esa actitud que tuviste bueno cámbiala y vence con una buena actitud ¿por qué todo esto? simple y sencillamente porque de eso se trata el cristianismo en sentidos bien prácticos ahora en Romanos 13 10 Pablo no termina allí su enseñanza al respecto dice en el versículo 10 de Romanos 13 el amor ahí está miren no hace mal al prójimo el amor ¿qué? no hace mal al prójimo ¿se acuerdan que ese es uno de los ingredientes que debemos de añadir a nuestra fe? porque nuestras conductas nuestros dichos nuestras maneras de ser de reaccionar pueden dañar el corazón de las personas ¿si o no? entonces mira aquí va el consejo de Dios antes de hacer algo de decir algo detente un momento y piensa esto va a herir el corazón de mi esposa esto va a ofender a mi esposo esto va a destruir el corazón de mis hijos esto va a dañar la amistad con mis vecinos incluyenlo en los negocios incluyenlo en toda la vida cotidiana porque el amor entonces dice no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor porque el amor dice cubre multitud de pecados o sea el amor Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor por eso Juan dice con este juego que parece como de palabras alguno dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso así no es el asunto o no ha entendido la esencia del cristianismo por consiguiente Dios desde el punto de vista de la Biblia Dios no concibe ese tipo de cristiano que nace de nuevo que se entrega al Señor pero que no le añade absolutamente nada a su vida de cualidades de virtudes que debe de cada cristiano de desarrollar y se queda en un nivel muy pobre que no se distingue mucho del no cristiano ustedes han oído de un personaje en la historia pues universal han oído de Mahatma Gandhi si bueno ese señor él fue a Inglaterra a estudiar abogacía él estudió leyes se graduó de abogado Mahatma Gandhi fue recibido en un hogar cristiano como una muestra de hospitalidad y viense la hospitalidad es un rasgo del cristiano estuve errante y me recibiste hice en casa dijo Jesús o sea la hospitalidad debe ser una cualidad de un cristiano de brindar el albergue temporal en alguien que lo necesita Mahatma Gandhi después de que terminó su carrera él partió a su país pues con unas ideas en favor de su pueblo pero antes de irse él se despidió de los que lo habían hospedado y les dijo miren les digo algo muy agradecido por toda la hospitalidad pero quisiera yo decirles otra cosa dijo a mí me gusta la enseñanza de Jesús es increíble la enseñanza de Jesús pero no me gustan los cristianos y el otro que pasó mal agradecido no 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 yo estoy agradecido por lo que hicieron por mí pero si los cristianos realmente vivieran lo que dicen que creen de la doctrina de Jesús este mundo no estaría como está y él y él estudió su carrera en un país digamos netamente cristiano donde se han dado de los mejores y más respetados cristianos teólogos eruditos en Inglaterra pero algo pasaba con esa familia o sea no todos son así algo pasó con esa familia seguramente vio los chanclazos que volaban pero el domingo salían con su biblia ¿entiende? o quizás a él entre que lo hospedaron no 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 dio muchas este pues detalles pero quizás por su color de piel o quizás recibió dentro de la hospitalidad un cierto que se yo no lo sé él nada más dijo yo me gusta la doctrina cristiana me gusta Cristo dice pero no los cristianos no me gustan nada que vergüenza que mal testimonio porque por un lado la carrera pues dura por lo menos cinco años por lo menos estuvo ese tiempo allí en ese hogar y saben él no dio el paso de entregarse a Cristo por el mal testimonio ¿por qué? porque el amor no hace mal al prójimo él nunca salió de sus ideas leía la biblia porque él mismo dice que leía la biblia y decía wow que doctrina pero los cristianos pero no, no, no los cristianos hacen otras cosas entonces hay que notar de manera muy puntual que tanto Pedro como Juan como Pablo entendieron perfectamente lo que en lo que consistía el cristianismo y así lo enseñaron quedó plasmado en el Nuevo Testamento pero quedó marcado en las vidas de por lo menos 400 años en los cristianos de ese tiempo Nerón cuando perseguía a los cristianos que los los apresaba y luego los amarraba a unos postes y les ponía brea para que encendieran y los tenía como antorchas se jalaban los cabellos ¿por qué? porque decía ¿cómo es posible que los cristianos en semejante sufrimiento que están y se mueren cantando o sea y otros orando y decían perdónalo Señor no sabe lo que hace así eran ellos ellos habían entendido el mensaje nosotros hermanos nos falta mucho ¿cuántos reconocen? y aunque no lo reconozcas es la verdad porque se ve se ve como viven las familias cristianas se ve como vive la sociedad mire para no irnos muy lejos aquí mismo en Jalisco aquí mismo en Guadalajara se ve como vive la gente no hay armonía no hay paz hay envidia celos terrible el amor a Dios y al prójimo son inseparables hermanos a la vez son complementarios no se puede amar a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios no existe ese concepto por eso Juan dijo no mentiroso mentiroso si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu prójimo eres mentiroso ¿por qué? porque no no existe el menor indicio de que el Señor acepte ese tipo de cristianismo ese no es el cristianismo el cristianismo nos muestra por un lado el rostro de Dios pero también nos muestra el rostro del prójimo si y de todo ser humano el cristianismo no son fórmulas no son conceptos filosóficos son yo lo pongo así son dos rostros el rostro de Dios y el rostro del prójimo el rostro de Dios que creó al hombre a su imagen el cual aunque esté caído sigue siendo hecho a la imagen de Dios o sea es inseparable en las históricas y maravillosas palabras de Jesús inmortales diría yo dejó plasmado todo este concepto Mateo 25 34 él está enseñando a sus discípulos pone una una parábola para explicarles enseñarles y les habla de un rey que obviamente se está refiriendo a él mismo dice Mateo 25 34 entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mi entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber cuando y cuando te vimos forastero o sea como que la enseñanza de Jesús era para resaltar la importancia del prójimo cuando le dicen te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mi me lo hicisteis a ver a ver tú vas a la despensa y en lugar de dos pastas de dientes compras una para alguien que esté en necesidad que a lo mejor ni cuente te vas a dar quien bueno eso que tú lo hiciste se lo hiciste al hermano o a quien se lo hiciste pues a los dos pero en esencia dijo lo hiciste uno de estos mis hermanos a mi me lo hicisteis luego viene la contraparte en el versículo cuarenta y uno entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mi malditos eso está fuerte al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles eso se llama el infierno por qué por qué tan estricto Jesús sigamos leyendo porque tuve hambre dice y no me disteis de comer tuve sede y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de ciertos digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí me lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna quiero hacer una observación aquí Jesús no está hablando de la salvación por obras no si no está hablando de aquellos que dicen yo lo conozco entiende yo soy cristiano pero no no ni se la palabra no les penetró no se dejaron transformar y su trato con los demás fue espantoso fueron como el sacerdote que descendió y vio allí el aquel que habían golpeado o como aquel levita y se dieron la media vuelta y se fueron o sea que no hicieron absolutamente nada mira cuando nosotros hacemos un bien a alguien sea un hermano cualquier prójimo en esencia a quien se lo estamos haciendo díganmelo a Cristo cuando le hacemos un mal a alguien a quien se lo estamos haciendo cuando yo soy injusto con un prójimo le estoy haciendo un mal no a quien estoy ofendiendo díganlo a Dios él así lo ve esta es la enseñanza de Jesús se acuerdan cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos le caían gordos le caían mal no los quería y los asesinaba los metía a la cárcel iba detrás de ellos iba bueno en su cabalgadura dice que de pronto un resplandor del cielo se le reveló Jesús se le apareció él si lo vio glorificado y cae a tierra y el Señor imagínense él tirado allí y el Señor se le acerca y le dice Saulo Saulo por qué me persigues así le dijo no por qué ahora se entiende que Pablo perfectamente entendió a qué se refería Jesús había entendido en ese momento de su conversión que todo el mal que él estaba haciendo a sus prójimos se lo estaba haciendo a quien a Jesús esto hermanos debe llevarnos a añadir a nuestra fe todas esas virtudes y termina con dos que son fundamentales para esto afecto fraternal y amor entonces de hoy en adelante síganme con atención antes de hacer algo contra alguien antes de decir algo contra alguien detente porque si lo que vas a decir o lo que vas a hacer va a dañar a tu prójimo a quien se lo vas a hacer así de simple están como en shock oigan este es el evangelio si por eso Pedro dijo lo siguiente volviendo a lo que estamos estudiando segunda de Pedro 1.8 refiriéndose a lo siguiente dice porque si estas cosas cuáles cosas todo lo que él ya enseñó que le añadamos a la fe virtud conocimiento dominio propio paciencia piedad afecto fraternal y amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan nos dejarán estar ociosos ociosos tiene un significado muy interesante porque habla de esterilidad de desocupación o sea se puede leer así si estas cosas ustedes las añaden cotidianamente desde aquí hasta el último día de su vida le van añadiendo a su fe todas estas cualidades y virtudes que debemos desarrollar entonces ustedes no estarán estériles ni desocupados sin saber que hacer no y luego añade ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos transforma y esa transformación se tiene que derivar en el prójimo es si estas cosas están en vosotros y abundan nos dejarán sin fruto hay unos pasajes en la Biblia hay dos hay uno cuando Jesús dice que va caminando y tuvo hambre así dice que tuvo hambre y vio una higuera y era tiempo de higos esto tiene una aplicación profética con Israel y se acercó y buscó entre las ramas y no sé de qué tamaño sería la higuera pero si era suficientemente alta de unos tres metros dos metros no crecen demasiado pues quizás se subió a la higuera y empezó a buscar era tiempo de higos y empezó a buscar y no encontró ni un solo higo y dice que la maldijo la higuera siempre en la Biblia es símbolo de Israel siempre Israel en el tiempo de Jesús y en otros tiempos pasados ya deberían de haber dado mucho fruto como pueblo elegido de Dios pero no lo habían dado si y hay otro pasaje donde es es una parábola una especie de ejemplo donde está un árbol y va y busca fruto también y dice no lo voy a cortar entonces llega el dueño allí y pues me imagino con el machete en la mano entonces el agricultor dijo no, 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 no espérate no lo cortes no lo cortes permíteme que yo lo abone lo pode lo prepare le eche abono todo etcétera etcétera y después de un año si no da fruto entonces lo cortas entonces ok está bien y dejó el machete el señor así se entiende y lo dejó ahí a un lado eso habla de la paciencia del señor las higueras dan fruto después de unos años pero tienen que darlo así el cristiano no podemos concebir a un cristiano mira los primeros primer año el segundo el tercer año bueno pues tengo dos años de cristiano y todavía tiene reacciones de mecha corta reacciones de avaricia de egoísmo muy notables pero como le está añadiendo a su fe llegan los tres años cuatro años y empieza a dar sus frutitos y ay mira el señor como lo ha transformado y hasta los vecinos se dan cuenta y dicen ay mira el vecino te acuerdas que mal hablado era ahora quien sabe que le dieron quien sabe que le pasó ahora hasta le abre la puerta de la camioneta a su esposa ay quien sabe que les pasó o sea la gente se empieza a dar cuenta llegas a tu trabajo y la gente se empieza a dar cuenta y dicen oye y que le pasó al pancho pues no se se ve medio raro verdad si ya se ve más tranquilo otro día le dije vamos a una fiesta y me dijo que no que mejor iba a pasear con su esposa y sus hijos yo le dije ah ese es bandilón me dijo no es que tengo que cuidar a mi familia ay eso pero algo tiene el pancho o sea se da cuenta la gente hermano si o no pero pero alguien que pasa los cuatro cinco seis ocho y en adelante años en el Señor y están como la higuera que el Señor viene y busca y no encuentra fruto ¿por qué? porque están siendo negligentes no le están añadiendo nada a su vida están igual que hace cinco años siguen igual de mechas cortas etcétera etcétera ¿se acuerdan de aquella parábola que Jesús puso de las diez vírgenes dice cinco eran insensatas cinco eran sensatas o sabias ¿y en qué consiste la parábola? en que ellas tenían lámparas si y tenían una luz el Señor es el que pone la luz ahí la salvación entiéndase nosotros no hacemos nada para salvarnos es un regalo de Dios pero una vez que somos salvos tenemos que añadirle aceite y cinco se descuidaron y hubo una voz que dijo aquí el esposo viene por la viene a casarse y las las vírgenes vamos ya entonces cinco de ellas levantan su lámpara y estaban llenas de aceite o sea ya se preocuparon por estar por estarle poniendo si añadían a su fe virtud conocimiento dominio y las otras cinco dijeron fueron diligentes ociosas holgazanas entonces se acercan con las que tenían mucho aceite danos de vuestro aceite y ellos dijeron no es que como no podemos o sea tú lo que yo le he añadido a mi fe no te lo puedo dar a ti me explico ni lo que tú le añadas a tu fe y a tu paciencia y a tu conocimiento no me los puedes dar a mí cada quien llena su lámpara pero esa es responsabilidad de cada quien y las cinco se fueron y las otras insensatas por descuidadas no entraron a la boda por eso Pedro dice si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ahora este mismo versículo en dos versiones diferentes mire que interesante por ejemplo en la versión Biblia al día dice porque esas cualidades que ya estudiamos en esta serie estas cualidades si abundan en vosotros os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos les gusta esa traducción a mí sí en la versión Dios habla hoy se lee así si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan también me gusta esa palabra añaden las desarrollan ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo eso habla de que si nosotros nos resistimos hacer el esfuerzo para añadir a nuestra fe estas cualidades hermanos hay un peligro grave aquí corrimos el riesgo de deslizarnos poco a poco de quedar a la deriva y finalmente terminar apostatando abandonando a Jesús y renegando del Evangelio de los cuales nunca como hoy en el presente siglo XXI se ve tanto cristiano apostatando abandonando una vez profesaron fe en Cristo y hoy reniegan se vuelven ateos en sus como conocen algo de la palabra de Dios arman sus muros de Facebook y se burlan de Dios se burlan de los cristianos jajaja yo lo creí pero por tal por cual por esto y todos son renegando blasfemando ahora tú dices ¿por qué llegaron a esa condición? ¿saben por qué? porque no estaban sólidos no le añadieron se resistieron se descuidaron y no llenaron de lámpara sus vidas si nos resistimos hermanos poco a poco iremos quedando ciegos nos quedaremos nos quedaremos sin la lámpara del conocimiento de Jesucristo que es lo que ilumina nuestro ser interior pero también alumbra nuestro camino y Pedro lo dice segunda de Pedro 1.9 que es el siguiente versículo dice pero el que no tiene estas cosas ¿cuáles cosas? pues a la fe virtud conocimiento paciencia afecto fraternal piedad etcétera el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego dice habiendo habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados yo quiero enfatizar la frase que usó Pedro vista muy corta la palabra que se traduce por vista muy corta es muopaso y esta palabra significa literalmente ser corto de vista y de muopaso se deriva la palabra miopía bueno ¿qué es la miopía? es una anomalía de los ojos que producen una visión borrosa o poco clara en los objetos lejanos o sea alguien que está miopía no puede ver a lo lejos tiene la vista muy corta nada más velo cortito ah mira lo veo bien clarito pero mira allá allá ¿quién viene? ¿quién? miren yo en mi vista en mi vista natural yo empecé a ver al paso del tiempo que los objetos lejanos se me hacían borroso una vez perdí mis lentes y veníamos en la carretera los perdí los dejé olvidados en algún lado entonces pues como no veía lo lejos porque estaba miopé necesitaba lentes y venía y yo le decía a mi esposa allá viene un auto pero va o viene no sé si te acuerdas y luego me dice pues viene le digo no es que yo nada más veo un multo pero no sé si va o viene o sea es borroso la vista es borrosa metafóricamente la miopía espiritual es semejante ¿por qué? porque las cosas de arriba son borrosas y las cosas terrenales son las únicas que vemos nada más ¿si? ¿entienden la metáfora? ¿entienden lo que Pedro está diciendo? el que no tiene estas cosas es un miope su vista espiritual está atrofiada no alcanza a ver miren hermanos me tocó estar en esta semana pasada semana y media visitando algunas casas de oración en los Estados Unidos y me tocó las elecciones del presidente que ustedes saben quien ganó ¿verdad que si saben? y eso fue el martes el miércoles un pastor me escribe y me dice híjole la reunión de oración estuvo bien concurrida estoy sorprendido dice pero yo sé por qué y ustedes también ya saben por qué pues hay mucho indocumentado en los Estados Unidos y hay mucha gente que va a las iglesias cristianas que están indocumentados entonces cuando supieron quién había ganado se les movió el tapete y si uno me llamó y me dijo pastor va a haber reunión de oración mañana siempre tenemos reunión de oración hermano ah dice ¿y a qué horas es? dice es a las 6 de la mañana tan tarde ojo de pronto quisieron echarle 10 litros de aceite a la lámpara en un ratito no no ahora se les movió todo ¿por qué? porque tienen la vista bien cortita no alcanzan a ver las cosas celestiales no alcanzan a poner la mira en las cosas de arriba sino las de la tierra porque su vista es bien cortita entonces dijeron y mis hijos y mi trabajo y qué voy a hacer y se les movió todo pero aquel que tiene estas cosas dice no es que independientemente de quién gobierne además que Dios es el que pone y quita reyes o no pero esos no alcanzan a ver todos él es el que pone y quita reyes si él permitió que este señor sea el presidente bueno con o sin él pues yo voy a confiar en el señor o no porque yo sigo sosteniendo que para para que nos vaya bien en la vida no tenemos que irnos a ningún país buscando esa buena vida y generalmente es la vida material la que se va buscando no la espiritual si o no porque Dios es el mismo allá y aquí o el de aquí es más pobre miren ya tuvo misericordia de nosotros y nos pavimentaron allí afuera pero tuvimos fe y paciencia y heredamos la bendición pero no todos lo alcanzan a ver si vieron ustedes los correos que me están yo pastor ore por nosotros mi oración si oro o sea señor pero la oración va enfocada señor que te conozcan señor que porque muchos se han vuelto muy materialistas viven para trabajar trabajan para vivir y viven para trabajar trabajan para no 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 todos son así yo conozco y yo conozco unos cristianos allá bien ubicados y viera como Dios los bendice claro porque el cristiano que alcanza a ver que tiene su mira puesta en las cosas de arriba tiene la vista agudita pero los miopes van así y dice no no yo no me preocupo yo dependo de Dios no de un gobierno y si es cierto entonces el que no se esfuerza por añadir a su fe estas cualidades no puede discernir las cosas espirituales ¿por qué? porque tiene la vista muy corta está ocupado más en lo solo en lo que ve y generalmente se ve a sí mismo porque la vista está bien cortita es un ciego ¿sí? sigue los impulsos de la carne por eso es que no alcanza a ver más allá decimos de sus narices no hay claridad ni visión espiritual al no haber calidad moral ni conocimiento ni dominio propio ni paciencia ni piedad ni efecto fraternal ni amor es muy fácil volver a la vida pecaminosa de antes de la cual Jesús nos sacó por eso Pedro dice habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados y mire este mismo concepto el apóstol Juan lo desarrolla en primera de Juan 2.9 y dice el que dice que está en la luz ahora yo les pregunto ¿cuántos están en la luz? respóndanme amén digan si pero yo los forcé a que me dijeran no vale es el que dice que está en luz y aborrece a su hermano aborrecer eso ya lo estudiamos palabra griega donde se deriva miseo es que se traduce aborrecer significa odiar detestar maldecir calumniar insultar ofender criticar denigrar deshonrar mirar con malos ojos esto significa lo siguiente ves a alguien y dices como me cae mal este uy no lo puedo ver ni en pintura esta señora y luego lo ves lo ves que viene y te volteas ah hola saludando a otros acá esa es la típica bueno si tú dices que estás en la luz y aborreces a tu hermano que dice Juan está todavía en tinieblas miren ayer que empezó la lluvia esta yo vi una parte alta un cerrito y cuando desperté eran como las seis y media de la mañana me asomé por la ventana y no se veía nada y salí al balcón y no se veía más de un metro no una niebla pero espesa en aquella parte de la ciudad yo he estado a punto de viajar en algunas ocasiones saliendo aquí del aeropuerto de Guadalajara en estos meses de invierno que empieza el invierno y hay una densa niebla que cae ahí en esa parte del aeropuerto y se cancelan los vuelos ¿por qué? porque dicen es que la visibilidad es de 50 metros no puede despegar un avión con una visibilidad de 50 metros el piloto necesita ver y Juan dice en 1 Juan 2.11 pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas entonces se queda estancado no se mueve el avión y suspenden el vuelo manejar en niebla no sé cuántos lo han hecho me ha tocado es espantoso en el trayecto de Ciudad Guzmán a Guadalajara allí una vez un banco no podía ver nada iba como a 20 por hora pero con el riesgo de que me pegara otro por atrás dije no las indicaciones ahí es mejor hazte un lado busca un lugar y yo me hice a un lado ¿por qué? porque las tinieblas la niebla no deja ver y el odiar el deshonrar el calumniar no nos deja ver nos deja ciegos no hay manera de dar un paso y no estrellarnos en Inglaterra hubo un caso de 200 autos colisionados por culpa de la niebla bueno le echan la culpa a la niebla pero los los choferes pues no veían nada y le aceleraban y uno tras otro ¡ta! 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 y yo a veces veo así el cristianismo de hoy los cristianos uno tras otro golpeándose ¡pa! 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 ¿por qué? y tú los analizas odian son injustos con su prójimo no son generosos son criticones están en tinieblas dice Juan y las tinieblas dice anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos se acuerdan cuando dijo Jesús ¿puede acaso guiar un ciego a otros ciegos? si yo soy un padre de familia con odio en mi corazón ¿cómo voy a guiar a mis hijos? estoy en tinieblas no sé qué paso dar una vez ahí en esas escalinatas que están a mi derecho termino una reunión aquí de pastores de estos hace como 15 años y se sube un pastor yo ya iba a bajarme y se sube oye Chuy dice un favor ora por mí le dije claro ven por supuesto acércate vamos a orar ¿cuál es el motivo? me dice es que es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida como pastor y como yo abrí a ver otra vez dime es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida yo le dije oye a ver espérame tú eres pastor ¿cómo? ¿cómo tú? pues ¿cuánto tienes pastor? no pues como 15 años porque de esto hace 15 años dice ¿cuánta gente tienes bajo tu pastorado? me dice pues tengo entre 80 90 por allí entonces yo le dije oye ¿a dónde las estás guiando? porque ni tú sabes hacia dónde vas ahora pregúntenme ¿cómo era su relación con otros pastores? envidioso celoso siempre estaba la señora de él ni se diga espantosa hace como un año yo estaba allá donde está Sergio sentado y era también de pastores había algunos pastores aquí y pasaron unos amigos mutuos de aquel que me preguntó que me pidió oración hace 15 años me dijo oye fíjate que me encontré al pastor fulano de tal oh sí ¿cómo está? me dijo ¿sabes qué? ya renuncié al ministerio hace dos años me dice ¿cómo renunció? yo le dije gloria a Dios gloria a Dios al menos reconoció después de 13 años que no sabía dónde va pero eso sí cuando me encuentra así oye fíjate que me encontré el hermano me volteó la cara bien feo yo le dije hola hermano y la esposa de plano así yo le dije bueno esa es su característica de ellos pero al menos fue honesto ahí dijo no sé a dónde voy estoy ciego y no puedo guiar como ciego a otras ovejas porque las voy a echar al mismo hoyo hermanos esto es bien claro ahí está no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos y termina Pedro diciendo en 2 de Pedro 1 10 que son los textos el último texto que leímos al principio por lo cual hermanos tanto más procurada ser firme vuestra vocación y elección o sea vuestra vocación el llamamiento de Dios para estar en Cristo nos eligió en Cristo procurada ser firme o hacer valedera nuestro llamamiento como hijos como pueblo de Dios ahora dice porque haciendo estas cosas cuáles cuáles cosas haciendo cuáles cosas añadir a la fe virtud conocimiento dominio propio paciencia piedad afecto fraternal y amor porque haciendo estas cosas no caeréis jamás ustedes creen eso debemos creerlo si Pedro lo dijo inspirado por el Espíritu Santo y está en la Biblia debemos creerlo hermanos pero tenemos que ponernos manos a la obra una vez alguien escuchó un mensaje como este acerca del prójimo entonces me dice pastor ora por mi porque yo le digo no no mira aquí ya no es de oración le digo no no mira aquí ya no es de oración o sea que tienes que hacer si verdad si ahora podemos orar yo puedo orar pero aquí ya es de acción entonces aquí aquí el enfoque final es este si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano se está engañando está mintiendo entonces antes de hacer algo de decir algo detente y di si yo le hago un mal si yo le robo a esta señora lo estoy haciendo a Cristo si yo le tiendo la mano a esta persona se lo estoy haciendo a Cristo entonces con ese entendimiento tú vas a ayudar y tú tienes en tu mente y en tu corazón a Jesús pero también al prójimo si fíjese ayer traje a mi esposa al desayuno sabatino y estaba era temprano y estaba cerrado todavía y estaba un indigente acostado ahí en las escalinatas pues un indigente que pues por obvias razones pues no se puede bañar verdad y pues estaba tapado con una cobijita entonces yo dije ay mira ese ese señor entonces yo le dije a mi esposa oye mira ahorita que bajes pues yo tenía que regresar a mi casa dile a los a los encargados que amablemente le digan que van a abrir para que no lo vayan a pisar le dije pero que sean amables y que le den de comer denle del desayuno que le van a dar a las señoras este y espero así haya sido porque o sea no podemos ser váyase de aquí váyase no no como nunca se me olvidará en una ocasión estaba un domingo y yo estaba ahí y salí para ya venir a predicar y me dice un mujer pastor pastor venga venga acérquese le digo que paso ya vio ese que está allí cual ese que está allí mire mire nomás y yo lo vi y era y era un muchacho punk así con los cabellos así entonces de este lado estaba todo pintado azul el rostro de verdad y el pelo así la cosa el pelo así no y rapado pero estaba todo azul entonces yo le dije hermano tranquilo dice mire nomás porque luego en eso se volteó así y estaba anaranjado de este lado dice hermano da mal aspecto es que lo voy a echar le dije no espérate y lo agarro lo tomo le digo y salimos por ahí le dije hermano no como que lo vas a echar porque lo vas es que está bien feo bueno déjeme decirle que hay iglesias donde sacan a los feos y mejor ni vaya pero esas iglesias les falta entender yo yo reconozco que estamos creciendo en esto si porque esto nos va a dar una vida cristiana sólida hermano los tiempos no van a mejorar termino con esto no mejora se va a venir como un tsunami Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se va a enfriar también dijo el señor que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé si no sé cuántos de ustedes sabían que hay una casa de oración las vías no todos saben esto pero algunos y donde está esa iglesia ahí en las vías aquí se da por donde ya está pavimentado y luego se da la vuelta ahí sigue derecho hacia las vías con los indigentes con los inmigrantes albadoreños hondureños gente pues que la pasa mal no tienen para comer a veces etcétera bueno hay una iglesia ahí se llama casa de oración las vías y algunos de ellos han venido y no los han tratado bien a mí me da mucha pena porque bueno pues su aspecto ellos no están traje como yo ellos pues su aspecto no 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 estamos acostumbrados a eso y algunos van con los sugieres y dicen oye ese apestoso que saquenlo no que no vuelva a pasar una cosa así ¿verdad que no hermanos? no luego no al contrario mira pues si lo estás viendo quítate la chamarra aunque sea polo quítate la y dásela digo ese es el cristianismo en su expresión más simple y sencilla oremos hermanos señor te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos estás formando nos estás transformando te estamos conociendo pero ese conocimiento señor está incompleto si no amamos al prójimo si no somos pacientes si no tenemos afecto fraternal ni amor no no hemos dado el paso definitivo pero estamos en eso señor ayúdanos danos tu gracia danos más entendimiento no queremos estar en tinieblas no queremos ser miopes de corta vista sino poder ver señor con claridad porque haciendo estas cosas añadiendo todas estas cosas a nuestra fe a nuestra vida no caeremos estaremos firmes y sólidos y seremos fieles representantes del reino de Dios en esta tierra y seremos cristianos que nos parecemos a ti señor perdona nuestros errores señor y así como aquella higuera que te esperaste un año más a que diera fruto esperanos un tiempo más señor para dar fruto el fruto digno las obras dignas de un de los hijos de Dios las cuales tú preparaste de antemano en el nombre de Jesucristo te lo pedimos señor amén que Dios les bendiga que tengan un buen día amén